Puedes quitarte las gafas de terror. No puedo. Todavía no. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos? No es rubia de verdad. ¿Eso es lo que dice? Sí. Oh, por Dios. Genial. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias. Hoy aprendí algo nuevo sobre ti, Char. ¿Cuál es la historia de este tatuaje? No es evidente. La alfombra no combina con las cortinas, ¿entienden? Eso fue muy íntimo. Pero supongo que no podíamos esperar algo diferente el día de hoy. Yo quiero ver el tatuaje de Jamie. Cámbialos del lugar, Joey. De acuerdo. Y lleva a Jamie al espejo. Ven conmigo, Jamie. Vamos. Ya está sudando. Tuvo que secarse la cabeza. ¿Estás listo? Buena suerte, viejo. Gracias. ¿Cómo te sientes, Jamie? Es tu primera vez parado frente a ese espejo. Sí, es un poco extraño y debo admitir que también es bastante estresante. Son terribles, pero yo... No sé. Nunca había estado tan emocionada de ver un tatuaje. Oh, eso me preocupa más. Yo también me muero por verlo porque no tengo idea de qué podría ser. Necesito verlo ahora mismo. Charm, es hora de quitar las vendas. Miren cómo finge que no le duele. Yo sé que duele mucho. Estoy muy contenta conmigo misma. Oh, Jamie, Jamie. Presiento que esto fue una muy mala decisión de vida. Esto es por una corona. No es la reina del mal por nada. Quedó increíble. Tu prometida lo odiará. Lo siento. Jamie, ¿cuántos años llevas con tu prometida? Dos años y medio. Contemos desde dos y medio a cero, pero en mitades. Dos y medio. Dos y medio. Dos. Uno y medio. Uno. Medio. Cero. Quítate las gafas del terror. Yo sabía que si me hacías un retrato, tenía que ser un retrato tuyo. Pero yo todavía pienso que eso es mucho más bochornoso que este tatuaje. No, no, no. Char, ¿cuál es la historia de este tatuaje? La corona es mía y ahora tienes un recuerdo en tu pierna de por vida. Los dos son horribles, pero es hora de decidir quién es el rey o la reina del estudio. Esto tenemos que discutirlo. Sí, vamos. Hemos tomado una decisión, pero no puede haber una coronación sin una corona. El nuevo monarca del estudio de Just Tattoo of Us es... ¡El rey del mar! ¡Viste al diablo, Jamie! ¡En serio! Char quería darme un mensaje con este tatuaje, pero el mensaje más importante lo tengo en la cabeza. ¿Eh? ¡Soy el rey! ¡Ay, el rey! ¡La reina del rey! ¡Es muy poderoso! ¡Idiotas! Quizás ya no tenga mi corona, pero estaré en su pierna por siempre.